¡Muy buenas cocinillas! Hoy vamos a preparar tres tipos de croquetas. Esperamos que os guste. Croquetas Y los ingredientes que necesitamos son 200 gramos de harina 1 litro y medio de leche 180 gramos de aceite de oliva Pan rallado Panko, que es un tipo de pan rallado 3 huevos Y para los rellenos, un diente de ajo 200 gramos de morcilla, si es de villada mucho mejor 150 gramos de boletus 100 gramos de queso la peral, que es un tipo de queso azul Nuez moscada Pimienta negra Y sal Vamos a comenzar preparando las croquetas de boletus Es decir, el relleno para las croquetas de boletus En primer lugar, vamos a picar bien un diente de ajo Como siempre, le vamos a quitar el germen y lo vamos a cortar en cuadraditos muy pequeñitos Y ahora vamos a cortar las boletus Que como veis, las nuestras son boletus congeladas Y las vamos a cortar en cuadrados no muy pequeños Porque luego al cocinarlas van a menguar En una sartén Echamos un poco de aceite de oliva Y cuando esté caliente, añadimos el ajo Y esperamos a que se doy Cuando ya empiece a tomar color Incorporamos las setas Y vamos a dejar que se cocine Salpimentamos Y lo vamos a dejar cocinando Hasta que las setas pierdan todo el agua Y estén bien doraditas, tal y como sea Cuando estén hechas, las sacamos a un plato Escurriendo el exceso de aceite Y vamos con el segundo relleno Que en este caso es de morcilla Que como ya he dicho antes, nosotros usamos la morcilla de villada Porque es la que más nos gusta Este relleno ya vais a ver que es súper sencillo Simplemente descogemos la morcilla Le quitáis la piel abriéndola así a la mitad Y vais a dejar todo el relleno de la morcilla En una fuente Y luego con ayuda de las manos Lo vamos a disminuir un poquito Y ya está, así de fácil Y luego por último El tercer relleno Que es de queso la pedal Que es un tipo de queso azul Típico de Asturias Que a nosotros nos encanta Y las croquetas quedan genial Entonces cogemos la porción de queso Y lo vamos a cortar de nuevo En cuadrados también Pequeñitos o medianos Dependiendo si queréis notar el queso dentro Y ahora que ya tenemos los tres rellenos Vamos a preparar la besame Que va a ser la misma para las tres croquetas En una cazuela vamos a echar el aceite Y cuando esté caliente Añadimos la harina Vamos a cocinarla un poco Para que no sepa crudo Y esto es como siempre En todas las recetas que hemos hecho Para saber que la harina ya está cocinada Tienes que olerlo Y que ya no te huela a harina Entonces lo removemos bien Y pasados unos minutitos Que ya ha tomado un color más marroncín Vamos a añadirle la leche La añadimos toda de golpe Y ahora con ayuda de unas varillas Vamos a empezar a batir Vamos mezclando poco a poco Para que no se formen grumos Y ya vais a ir viendo Que con un poco de paciencia La besamel va a ir espesando Y ahora que ya ha cogido un poco de consistencia Es el momento de añadir la nuez moscada Que va a gustos Y también la sal Lo mezclamos bien Y para saber cuál es el punto exacto De la besamel Es cuando lo movamos así Con una lengua Y veamos el fondo de la cara Entonces ya es el momento exacto Para dejar de cocinar la besamel Y como siempre Acordaos de rectificar La sal o la nuez moscada Ahora simplemente hay que dividirlo En tres partes iguales Y mezclarlo muy bien Con cada uno de los residuos Cuando esté bien incorporada Con ayuda de una lengua Vamos a estirar la superficie De cada uno de los rellenos Ya vais viendo lo cremosa que ha quedado nuestra besamel Y esto va a hacer que nuestras croquetas estén súper blanditas Y que al abrirlas la besamel esté muy jugosa Una vez que ya tenemos listos los tres rellenos Vamos a dejarlos reposar en el frigorífico Entonces lo cubrimos con el papel film Asegurándonos de que esté en contacto con la superficie de la besamel Para que no se reseque Y la vamos a llevar a la nevera mínimo 8 horas Entonces esto como siempre Si lo dejáis hecho de un día para otro Pues mucho Y ahora vamos a rebozarlas Para rebozarlo pues ya sabéis Harina, huevo y pan rallado Acordaros siempre de echarle un poquito de sal al huevo Y ahora lo que vamos a hacer Es formar las croquetas Entonces tenéis dos opciones O hacerlo así con unas cucharas Que como veis es ir dándole forma redondita Que por supuesto las croquetas las podéis hacer De la forma que más os guste Y del tamaño que más os guste Entonces formamos la bolita con ayuda de las dos cucharas Y la vamos a pasar primero por harina Nos aseguramos de que esté bien cubierta Y con ayuda de las manos retiramos el exceso Ahora lo pasamos por el huevo Es mejor que nos ayudemos con unos tenedores Para que no se nos quede todo pegado en los dedos Y de nuevo cuando veamos que ya se ha cubierto bien Toda la croqueta con el huevo Lo vamos a rebozar en pan rallado También a gustos podéis hacer una sola capa de pan rallado O hacer dos, es decir pasarla por el huevo El pan rallado, volver a pasarla por el huevo Y por el pan rallado Aquí os vamos a enseñar como hacerlo Esta vez con la croqueta de morcilla Primero por harina Quitamos el exceso Lo cubrimos bien por todos los lados con huevo Para asegurarnos de que el pan rallado se quede pegado Y que la croqueta no se abra durante la fritura Escurrimos el huevo Y lo pasamos por el pan rallado Y ahora esto que veis aquí es el panko Que es un tipo de pan rallado japonés Que como veis en vez de ser granitos es más como tiras Y lo que va a hacer es que quede mucho más curto Y bueno ya habéis visto la forma de hacer croquetas con las cucharas Pero vamos a hacer la forma de hacer croquetas Que es más eficiente que es con las manos Como veis nos hemos untado un poquito de aceite en las manos Para que no se nos quede pegado Cogemos la porción y boleamos Y el resto del proceso es igual Por harina Luego por huevo batido Y luego por último esta vez por el panko Que nosotros hemos elegido para rebozar en panko Las croquetas de boletos Y lo que hay que tener en cuenta a la hora de rebozar con panko Es que no se va a quedar tan pegado Como el pan rallado normal Entonces lo que hay que hacer es hacer un poco de presión Para asegurarnos de que esté bien cubierta Y por último solamente nos queda freírlas Que por cierto si queréis congelarlas Porque habéis hecho muchas Tenéis que congelarlas justo antes de este paso Y luego cuando queráis comerlas Pues las sacáis del congelador y las freís Y hay que freírlo a 180 grados Hasta que esté bien doraditas Y si no tenéis freidora Pues lo podéis freír en una salida Cuando ya estén listas Las sacamos a un poco de papel de cocina Para que se absorba el exceso de aceite Y ya tenemos listas nuestras croquetas Estas como veis son las de panko Que son mucho más crujientes Y aquí tenéis el resto de las croquetas Esperamos como siempre Que os hayan gustado estas croquetas Y que os animéis a hacerlas Con este relleno O con el que más os guste Y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!